Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Pues bienvenidos sean a Grand Theft Auto 5 Cosas raras, si señor Y vamos a continuarle Que... Saben que se me hacía algo bien raro Cambié de personaje y todo eso Para poder ver más de locos y raros ¿No? Cosas raras aquí en el GTA Y cuando aparecí con ese tipo había un carro Que era de él, obviamente Y había aventado un tipo por la borda aquí abajo Y ahora ya no hay nada También otra de las cosas malas Que me pasó al cambio de personaje Muy mala Es que ya mi carro, el verde, ya desapareció Ya valió madre Y como lo guardé No me había dado cuenta que le había desaparecido Pues ni pedo, cabrón Ni pedo Vamos a buscar un carro que esté por ahí Parqueado, ¿no? Parqueado, parqueado Porque si robo... Ah Y vean, y era ese güey el que pasó al lado Cuando comencé la misión esta Bueno, misión ¿Cuál misión? Cuando comienza a jugar Bueno Quítate, carnal Pinche güey bien loco Dije, viene pa' acá, chingar No, ya valió pene Y bueno, anda Pues vamos A buscar cosillas raras Mientras de que me haga más guay, ¿verdad? Lo malo es que este cabrón viva hasta acá arriba Aquí tenemos una cosilla rara Que quiero saber qué pedo con esto Aquí hay unos carros El pedo es que aquí hay mucha gente Mucha, mucha gente Lo de esos Botas que aquí también hay gente, güey Aquí hay cholos, güey Y este güey con el arma de afuera Está todo pendejo A ver, déjenme ver si de este lado se ven Carros, güey F***ing bolillo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Camina raro, ¿no? Camina chueco, güey ¿Y ese güey también? ¿Qué pedo? ¿Es la moda aquí o qué? Esa chica no es pa' fea Es una xolita Es una xolita Está xolita La pobrecita Está como bien Bien swag ¿No? ¿Cómo no? Bien swag las chicas Ay, banda Qué mal pedo Míralo, hijo de tu putis Hijo de puta, güey Bueno Puta que no voy a encontrar Ningún pinche carro O qué pedo Empezar es para allá Así que Vamos para allá Pinches mamadas Del GTA, güey Que primero te ponen una cosa Y te sales tantito Y te vuelven a... Y ya te ponen otra O sea Qué pedo, güey ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Aunque es en ese De meteorito, ¿no? Pues yolo, carnal Yolo Vamos La cuestión es que no me quiero robar uno Y así que me vean Para que me persiga la policía Pues no está muy agradable ¿Verdad? Ahí hay unos, güey No hay gente Pero... Miren unas... Unas negritas Bien sabrosongas A la mierda Están súper sabrosas, güey No, gracias No me la acabo Ni para mañana, ¿verdad? Pues para acá A ver si en el transcurso De este pedo Oh, no A ver, aguanten Aquí hay carro, güey Qué carro Ya, chingue su madre A ver si no me ve La esa pinche puta Sí Sí me vio Ah, ya Se quitó el sonido A mí me iba a bajar Pero ya Miren cómo la ven esta ¿Eh? Qué obolas No mames Uh, me está presidiendo la puerca Valió madre, cabrón Pues yolo, suaco No mames Al río, no 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 A ver Espérame tantito Que se me quite la pinche Madre esa de la estrellita Está por arriba Va por arriba No hay pedo Me lleva la chingada Ven, no hay pedo Va por arriba Lo que pasa Sí, es seguro Que si uno asoma la cabeza Toma ya Quítate Mincha estrellita Si uno asoma la chompeta Es que sí Sí te ve Esa madre que tiene Enfrente como radar La visión de De la patrulla ¿Cómo está ¿Cómo está lo wey? Oh, que la verga Agáchate cabrón Estás viendo que Está cabrón el pedo Y tú Mami, mami Este wey está bien loco La neta Está bien pinche loco Ignorarte Pero pues va Ahí está Ya se quitó Vámonos También me he dado cuenta De algo Bien curioso 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 Que si te pones A atropellar gente Pues no pasa nada Obviamente Haciéndolo No tan seguido No pasa ni madres ¿No? Pero si te pones A atropellar gente Así por tus pinches Bolas Un chingo Y donde hay un chingo De gente Que decís Oh mira Hay una bolita ahí De gente De 10 personas Y las quieres atropellar De un jalón A huevo Alguno de ellos Te reporta con la policía Y te empiezan a buscar Entonces O sea Si puedes atropellar gente No pasa nada Pero pues Así como que No siguiendo un patrón ¿No? De De matanza Que si no te empiezan a buscar Creo que por aquí No Por aquí ni madres Aquí no había nada Me aluciné Me aluciné Bien Chido Cámara Pues vamos Por el Locos y extraños O como se llame Esa madre Bueno El signito este De interrogación Vamos a ver Que hay ahí Que cosa curiosa Hay ahí ¿Verdad? Claro Esperamos también Que le toquemos Otra cosa rara En el camino A mi lo que me intrigó Ya mucho Fue lo de la vieja loca Que bueno Que se tiró Al Franklin O el Franklin Se tiró A la vieja loca Como sea Está bien extraño Yo creo que hasta Lo loca Lo íbamos a quitar De tanta metida De pitocado ¿Qué es esto de aquí? Miren Hay una Una calaverita Acá atrás No sé Qué es eso Bowl Es de Boliche Un pinche lento Quitate Cada Estamos un poco Lejezón Así que pues Vamos a No saben Que no le voy a meter Tanta pata Porque el pedo De meterle pata Cuando estamos Bien lejos Es que Puedo salir volando Por la ventana Y es que Vean que Esta casa Ya no es de Franklin Y fue aquí Donde ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No me dice ¿Qué es eso? No vale Pene No sé Que sea Esto de la T Lo hubiéramos Visto primero Ya que estamos Por ahí Bueno En fin Continuando Con lo que Les iba diciendo Como ya no es La casa de Franklin Esa Ya es la casa De esa pinche Vieja loca Que tiene O su tía O no sé Quién puta será Por eso Me quitó el auto Porque pues Básicamente Ya no puedo Guardar carros Ahí Puras pinches Camionesas Y carros Culeros Pues bueno Vamos allá Vamos a llegar Hasta que Día tono Oscuro Y feo Por cierto En el video Pasado Me dieron Una misión Con el negrito Llegando al cantón Ya la terminé No hubo pedo Estuvo bastante fácil Una misión Basura Porque se supone Que íbamos a sacar Un buen billete Un billuyu Bien sabrosongo Pero no sacamos Ni madre Resultó que Era un güey De la banda De los moraritos Que estaba ayudando A los verdes Para que Seamos todos Amigos Felices Y contentos Como niños Hermosos Y resultó Que fue una mierda Y nos mandó Todas las patrullas Del mundo Y puta Fue un pedo Salir de ahí Destruidos Pinches helicópteros A punta De De granadazos Voladores Y total Maté un chingo De gente Recogí mucha munición Pero Realmente Pues no saquen Ni madres De dinero No La terminé La primera La misión Estuvo muy Muy equis ¿No? Pálmate Pinche loco ¿Qué pedo con eso? Oh No mames Esta Ay no mames Esta está bien difícil Banda Bueno Ya lo había Ya lo había intentado Pero vamos Lo voy a volver a intentar Van a ver Está bien pinche difícil Y perrona esta misión Esperate Verate 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 ¿Saben qué? Quiero ver ¿Qué armas traigo? Pues traigo Muchas de estas Ya están Pero ¿Saben qué? Me voy a ir a A comprar munición Primero Y ahorita regresamos Pensé que esta No sé Ya me lo había omitido El juego Vale gorro Miren Aquí está la munición Está bien perra Y bueno Este tipo Que traigo ahorita Está bien pinche Orate Está bien loco El cabrón Pero bien Bien loco Y la neta Por eso me cayó bien El wey Creo que Todos los juegos Necesitan un personaje Loco ¿No? Todos los juegos Necesitan a un personaje Loco Está bastante divertido El wey Pero si está Está zafado De su chompeta Este cabrón Tiene a sus amigos Y le pega a sus amigos Así como si fueran basura Cabrón Yo en mi caso Al menos diría No mames Si me siguen Y me vienen a buscar Y la chingada Pues es por algo ¿No? No les pegaría No mames Ah la munición Está de este lado ¡Wow! Mocos Que pendejas Eso me tío Ay cuando quieras Mijo Tú sigue bebiendo Agua del suelo ¿Por qué hay un cabrón? Espero que te pagas Este tiempo Trevor ¿Tú ¿Qué? Olvá No lo No rompes O me da El chingado Tal vez Puedo pagar Tal vez No Hijo de Pudas Y apoyándonos Melvin No tengo No tengo Todas las personas Desreputables Vean lo que le dice Hijo de la verga Es un mierda Este cabrón Ah ya tengo el máximo A ver Déjenme ver ¿Qué pedo? 10 Necesitamos Escopeta De la UCI Escopeta UCI Franco Pistola Bueno de la Órale güey Con silenciadora Órale güey Cargador Predeterminado Ay güey Pinche cargador Sotototote Linterna Nada Qué chingados Qué pedo Si ya lo tenía ¿No? No mames Bueno De la escopeta Me importa mucho Porque la utilizo Mucho para las misiones Chingue su madre Un montón Linterna Silenciador Ah pues que se escuche El madrazo Para que se espanten ¿Verdad? Ah la UCI Que sería esta madre Cargador Ampliado Ah la mierda Se ve bien loco Ay cabrón Ahora hasta con mira Silenciador No Porque puede ser De pinche Halo Bueno de la Franco tiradora También Órale Esa no está Pistola pesada La campeona De los pesos Pesados De las pistolas Semi Automáticas Con cargador Es precisa Y Ejercita El antebrazo Sin piedad O sea Está bien Pinche Poderosote Esa madre Yo quiero probar Esta madre Pinche mosquete Es como un rifle De De pirata Suena bien cabrón Va a estar bien loco Vamos a comprar Esta pistola Cargador Cargador Ampliado No Lamparita No Silenciador Así señor Y balas No Vámonos Ahora si Vamos a intentar Esa pinche Misión Porque está bien Perra Tengo que hacer Una Cierta cantidad De bajas Pero está Un poquito Difícil La neta Espérame Esta es la chida ¿No? Si esta es la chida Y tiene una mirilla En todo el pedo Ya tenemos Balas Ahí Tenemos Tenemos esta No Esta Esta está bien Del culo Mejor vamos A llevarnos Esta Ya tenemos Balas Escopeta Chiquitita Güey No Esta madre Pinche Escopetonononon Y tenemos Esta madre Pues cámara Banda Ya vamos a intentar Esa madre La neta No creo pasarlo Digo ya lo había Intentado antes Varias veces Aparte de todo Aparte de todo Ya lo había intentado Y no No podía Pasarlo Por alguna Puta Extraña Razón No he podido Pasarlo Y es que También te ponen Una pantalla Como Que está Vibrando En colores Tipo Psicotrópicos Entonces Me saca De onda O sea Ese desmadre Pues bueno Yo lo suaco Ay güey Me iba a meter Por aquí Pero no hay Por donde Güey Órale güey Un bote Carros hundidos A la mierda Güey No Ay güey Allá vamos Bueno Pues allá vamos Seguramente Me van a dejar Sin carro Los hijos de puta Porque siempre Que hago esta misión Me dejan sin carro Hasta con ganas De matarlos Con esta madre Boom A la chingada Todo el mundo La cámara Vamos allá Banda Te vas a encontrar Ven el güey De atrás Ahí 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 Curcito... ¡Old! ¡Motrita! No, no! No, no, no! Un desgraciado. ¡El, amigo, armamos! El hello. ¡Esto ha robado! ¡No! No, no! ¡Ayúdame! ¡Bueno! ¡Esto es el desmadre! ¡¡¡SUSPENSE!!! ¡¡¡¡SUSPENSE!!! ¡¡¡SUSPENSE!!! 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 ¡Para ir a la mierda de mi hijo! ¡¡¡SUSPENSE!!! ¡¡¡SUSPENSE!!! ¡¿Que es esto?! ¡¡SUSPENSE!!! ¡¡¡SUSPENSE!!! ¡¡¡SUSPENSE!!! ¡ ¡¡SUSPENSE!! ¡¡SUSPENSE!!! Yo te amo ASAPSONS ¡¡¡SUSPENSE!!! woulda veniasIT? ahí vienen más. ¡Ya, hijo de la verga! ¡Agáchate, cabrón! ¡No mames! ¡Todo muy bien! ¡Ja, en el cofre! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué hice? ¡Aaah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea... ¡No mames! Voy a morir, güey. ¡Ya me acabaré el tiempo! ¡Puta madre! ¡Valeo, madre! La última vez que hice esta misión, hice 35 bajas y aún así la fallé. O sea, no. Por más que... que quisiera terminarla, no se podía, cabrón. Lástima, ¿no? No sé qué... ¿Qué haya que hacer, güey? No, no entiendo qué haya que hacer. O sea, dice masacre. Para mí una masacre son más de 10 personas matadas y esa vez hice 35. O sea, ¿qué pedo? No me quedé. No me va a mencionar qué. Pero, pues, bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y ahí estoy. ¿Qué? Con ese güey. Es que estas... Estas madres las tengo que recoger, banda. Pero están bien pinches difíciles de hacer, güey. Oh, miren. Por aquí hay cosas que hacer, güey. Vamos a ver si podemos llegar. ¿Se me ponchó una llanta? La de atrás, ¿no? Sí. ¿De qué se me ponchó? Quién sabe, cabrón. Pero se ponchó, ¿ah? No mames. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ahí hay una moto. Ahí hay una moto. Vámonos. Típico pinche misión, no la puedo hacer. De hecho, no entiendo qué haya que hacer, güey. Te va contando las bajas y todo, pero pues... Nada más. No hay otra cosa. No, pues chingoncísimo su desmadre, ¿verdad? Ah, ya me pasé. Ay, 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 banda. Me encanta, me encanta viajar en auto o moto porque puedes ver el paisaje, aunque es un poco rápido tener que estarlo viendo así, pero... Está el paisaje bien chido en el GTA, güey. Me gusta. Pero no hay una capillita, ¿qué pedo? ¿Dónde está? No puedo casarme con él. ¿Es en serio? O sea, ¿quién aparte quiere que a huevo me lo lleve en un carro? Qué pinches mamadas. Ahí hay un auto y me lo voy a joder. ¡Rápido! Hijo de la burger. Se me hace que ya hasta desapareció la vieja, ¿no? Ah, no, ahí sigue. El güey de la tienda. ¿Qué pedo, güey? Está cagando, ¿no? Creo que está cagando. Comiendo riata. Vamos por la vieja esta que no sé qué pedo. Que no se quiere casar. Vale, no se quiere casar con ese cabrón, al parecer. ¡Para que me salga de aquí, por favor! Yo vivo en Binewood Hills. ¡Quiz de Kimball Hill Drive! ¡Ay, qué pendejazo, güey! ¡No, güey! ¡Puede poder para ti, hermana! ¡Maldita la familia nuclear! Es que como la vista y para salirte del carro son botones que están básicamente juntos. ¡Male caca, verdad! No, me hubiera bajado por aquí, güey. ¡Uy, güey, uy! Casi, casi. Pues bueno, por lo menos encontramos una vieja que necesitaba ayuda. Otra cosa rara del pinche GTA, ¿verdad? No se quiere casar. Estaba hasta pensando... Ah, miren, ahí hay un jabalí ahí abajo, ¿ya vieron? Tomando agüita. De jabalí, de jabalí. ¡Oh, Dios mío! ¡No, creo que es él! ¡Él viene después de mí! ¡Viene por mí! ¡No mames, viene atrás! ¡A ver si no me mata! ¡Estás terminada donde digo que estás terminada! ¡Ah, ok! ¡Debió de haber agarrado otra! ¡Otro pinche carro! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no te marinas a uno de tus amigos de tu tachita? ¡Ah! ¡Ah! Con uno de tus amigos. ¡Sí! ¡Debió haber agarrado otro auto! ¡Ni nadie me embarace a mí en frente de mis chicos! En evidencia delante de mis amigos. ¡Ah! 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 ¡Qué güey ojete! Y si me bajo y le pongo... ¡Ah! Tengo que bajarme y darle en toda su puta madre! ¡Esta mierda es supuesta de ser mi esposa! ¡Esperate, esperate! ¡Ahí muere, ahí muere! ¡No mames! ¡Muévete, pinche merda, idiota! ¡Ale para pura verga, güey! ¡Corre, puto, corre! Y tú dejas de hacer eso. ¡Ah! Finalmente. Ahora, por favor, dame a casa. ¡Ah, pero me voy a llevar su hombi, güey! ¡A la verga! ¡Y ese güey! ¡No vi que se fue por el monte! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a decir mi papá? ¡He gastado 10 gramos solo en las esculturas de ice para la recepción! ¡Tenemos estas pequeñas cubiertas de teléfono! ¡Muchas con nuestra foto en ellas! ¡Era iba a ser tan fabuloso! ¡Era iba a ser tan fabuloso! ¡Era iba a ser tan fabuloso! ¡Oh, Dios mío! ¡No me permiten que me darme los hermosos! ¡Oh, nada! ¡Era iba a ser que se le deshacen de él! ¡Era iba a ser que se le deshacen de él! ¡Y al menos me perdí todo ese peso! ¡Era iba a ser tan fabuloso! ¡Era iba a ser tan fabuloso! ¡Era una gran barca, la casa en Vinewood Hills! ¡Era iba a ser feliz de mí, a veces, después de las locas! ¡Era iba a pensar que lo podías cambiar! ¡¿Estás marcado? ¡No! ¡Si lo podías creer, no me lo hizo aún nadie! ¡Y sé que se hizo algo de un húper en su partida de bachiller, pero se continuó a rir y habló sobre sus estupidos rostros de bro. ¿Sabes? Me dijo una vez que la infidelidad no se cuenta de uno de Estado. Bueno, imagina quién tiene los tickets de luna de muñeolos. ¿Quién puede jugar en el juego? Puede incluso estar embarazada. Tengo algunos gremios, pero vamos a ver cómo le gusta eso. No había modo de tener niños con ese neanderthal. El pensamiento de perpetuar su DNA. ¿Puedes hacer eso al mundo? Él realmente dejó uno salir de ti, ¿no? No podía ver a sus amigos. Estaban todos ahí. Seguidos, gritaron como un montón de niños lentos en un zoo. En el zoo. Nunca he tenido tantos gremios en mi vida. Lamentablemente me gustaría desvanecer con un pedazón de grasa que jugar a la hostess a esos morones de nuevo. ¿Y su madre? Claro que nunca podía vivir con ella, ¿no? La manera en que salió después de ella. Ella y su prolapso. Yo creo que algo extraño que pasó con esos dos. Yo supongo que él se lavaba. ¡Guau! Tú lo decías como lo es, ¿no? De todas formas, no quiero hablar de él ni más. Solo quiero que todo esto esté terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, por cierto, eso es todo tu culpa. Miren las casas de aquí no me... Pero pues bueno, ahí se va a quedar parada supongo. Sí, como me imaginé, ahí sí va a quedar. ¿Qué pedo? Alguien está chocando por ahí. Se escuchan los madranos. ¡Qué pinche loquera con esto! Y miren, ahí hay alguien. ¿Qué? 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 ¡Qué loco! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Idiado! Cuidado, eh. Voy a llamar a la policía. Así que, cuidado. Ok, ahí muere No sé qué pedo Ah, le va a hablar a la policía ¿Por qué, güey? ¿Y ya? Gato madre ¿Qué pedo? ¿Pero por qué le hablo a la policía, güey? ¿No le está haciendo nada? Pinche gente, hija de la chingada Ahí viene, güey Muevete, 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 que ahí viene, viene, viene YOLO, ¿no? ¡Chingue su madre, güey! Y justamente me dejó en el... Moco, güey Justamente me dejó en el caminito Ahí les va la verga Uy, miren, miren Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos a ver Parece ser que ya se tardó bastante la policía Vamos a ver si logramos que no nos topen Va por ahí arriba Así que no hay tanto pedo Y listo Dicho y hecho Quiero probar algo En el GTA A ver si se puede Digo, porque También ha tenido tantas pinches actualizaciones Este pedo Yo creo que se puede Ah, que tu pinche madre Eres hasta imbécil Para dar la vuelta Ah, sí se puede Le puedo romper la puerta Yo pensé que Era puro pinche y lloro, carnal Puro pinche y lloro Y voy al revés Espérate, espérate Cámara, pues vamos para allá Que había algo raro Oh Uy, no mames Me lo hubiera cerrado Está bien chido ese carro Ese sí me lo robo Para que vean Hasta para Uy, mira Hasta para Para hacer pinche pinche Ratero Mal pedo Hay que sabérsela No, digo Echó un gato Un carro bueno Para empezar ¿Es por real? Con Ups, sí, lo siento Ah, bien y lloro ¿No se levantó? No, qué bueno Pero me lo había marcado en rojo Bien, como si estuviera acá Bien chiles Miren, por acá también hay Una de esas madres naranjas Un poco más grande ¡Ah, la mierda! ¿Qué no la van? ¿Se quedan parados en la pendeja? No mami Digo, sí vi el wey Que iba a dar vuelta Pero pues también No traes un pinche trailer Como para que te detengas Por un auto, ¿no? En doble fila ¿Qué es acá atrás, wey? ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Es aquí? Oh, no, honey Bueno Son esos weyes de naranja Seguramente Bueno, me iba a llevar esto Pero no Aquí, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Sí, llegaron de vuelta al hotel. Perci se olvidó de tomar sus estandes esta mañana en Jez de Prostate de Guenum Jet. ¿Es verdad que ustedes trajeron la sala? No, eso es solo una cosa de PR. No hay más autógrafos. ¡Hey! ¿Quieres ir? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Abandona la zona! ¡Mierda, güey! ¿En serio? No sé qué pedo con ese cabrón. Supongo que era porque andaba de mamón con su vieja. ¡Ay, güey! ¡Está bien verga este carro! ¡Pero vean! ¡Hasta la gente hasta acá corriendo! Miren, por ejemplo, si quieren atropellar a todos esos, pues sí, los persigue la policía. Entonces... ¡Con cuidadete, carnales! ¡Suscríbete! 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 A ver si aquí no me ven. Digo, de por sí hay un chingo de paredes alrededor, pues para que no me vean. Así que pues sería muy raro si me llegan a topar, ¿va? No mames, este carro está bien chido, güey. No será súper deportivo como el verde que lamentablemente ya no lo tengo, pero... Está bien chido, güey. No, no mames, ¡suscríbete! No mames, güey. Dulú Dulú No mames, ¿qué es eso? Puños de furia Sequito, no sé qué chingos era sequito Bueno, esta fue una misión Que teníamos que ayudar a un pinche tipo De por ahí Pues a recolectar cosas De famosos, ¿no? Yo pensé que íbamos a hurgar en la basura O robar cosas de cajas Pero miren que le pusimos una puticia Y le robamos un diente de oro Ese cabrón famoso Quién sabe quién pito sea Pero pues va Que hicimos algo por lo menos Pero bueno, banda Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Con más cosas raras aquí en GTA Aquí tengo una cerquita bien enorme Que no sé qué chingado sea Y bueno, recuerden compartir Y suscribirse, ¿no? Nos vemos en la próxima con más GTA Bandiurris Bandiurris Cámara bandita, bye